¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y eso lo convierte en un cobarde. No hables así. No tenés la más puta idea de cómo es. Vos no me hables así. Es más, él ni siquiera estuvo enamorado de ella. Y ella, por ahí es una insoportable. Y él es un cobarde. Un cobarde. Además, ¿qué importa si él estuvo alguna vez o no enamorado de ella? ¿Eso pensás? ¿En que no hay diferencia si estuvo o no enamorado? ¿Qué haces acá? ¿Y tu mamá? Yo solo digo que si estás con alguien del que no estás 100% seguro, sos un cobarde. ¿Y quién está 100% seguro de algo? Yo estoy segura de que ese tipo no la quiere. Además, es obvio que es un cobarde. Ese tipo no la quiere. ¡No la quiere! ¿No puedes entender que no se trata de eso? Llega un momento en que estás con alguien porque te bancó. Te bancó tus malas, entonces vos le bancás las suyas. Es tan simple como eso. No es plaza sésamo. Estamos grandes. Llega un momento. Gracias.